...noticias RCN, líder de noticias, líder en opinión. Continúa el escándalo en Buenaventura por la desaparición de más de 4 mil millones de pesos de dos cuentas de la alcaldía. A través de 34 cheques de gerencia fue retirada la millonaria suma, pero a pesar de la dimensión del faltante, nadie responde. La administración local asegura que el banco debe explicar qué pasó con el dinero. RCN en el lugar de la noticia con Lina Díaz. Lina. Continúan las investigaciones sobre el desfalco de 4 mil 104 millones de pesos que desaparecieron de dos cuentas que la alcaldía distrital tiene en una entidad bancaria de la ciudad. En Buenaventura se enteraron del faltante de 4 mil 104 millones 732 mil pesos a través de un comunicado del alcalde. Los retiros fueron hechos con 34 cheques de gerencia de dos cuentas bancarias. Una en la que se recaudan los impuestos de industria y comercio y la otra los impuestos prediales. La alcaldía inmediatamente se da cuenta el ilícito, coloca denuncia y procede de manera oficial a hacerle la respectiva reclamación al banco. Según el director financiero de la alcaldía, la entidad bancaria no cumplió con los protocolos de seguridad para el retiro de los recursos. Solo un funcionario, no es un mensajero, puede llevar y traer documentos del banco y esa persona no fue la que llevó los documentos ni tampoco los recibió. Para los bonaerenses ese millonario robo es inconcebible cuando la ciudad tiene tantos problemas en salud, educación, vías y acueducto por falta de recursos. No tenemos salud y educación, imagínense, y ese falco que hay, ahí no es preocupante aquí en Buenaventura que se pierda esa plata. Ante la falta del responsable por el millonario faltante, la alcaldía espera la investigación de la fiscalía para recuperar el millonario Botín. Precisamente horas antes de conocerse esta escandalosa información, un grupo de habitantes del puerto viajó hasta Bogotá para reclamarle al gobierno el cumplimiento de los compromisos pendientes. Líderes sociales llegaron desde Buenaventura para hacerse sentir en la plaza de Bolívar de Bogotá y recordarle al gobierno y al Congreso lo pactado en junio para ponerle fin al paro cívico en el puerto. Que cumpla lo que se pactó en el pasado paro cívico del Fondo Autónomo y los 1.5 que se quedaron pactados para priorizar las necesidades. Los líderes buscan recoger 20.000 firmas para que el Congreso apoye el proyecto de ley que crea el Fondo de Patrimonio Autónomo para Buenaventura y establece un plan de desarrollo a 10 años pactados en las negociaciones del paro. Presionar al Congreso, presionar a los Senados para que todo voten sí a tal ley que le beneficie al pueblo bonaerense. Gracias por ver el video.